El día de hoy estamos desarrollando la primera versión de un conjunto de ferias de emprendimientos de las y los estudiantes de nuestra amada Universidad Pedagógica Nacional. Nuestro emprendimiento se llama Chocomunike, es un emprendimiento familiar que hacemos junto con mi hermana. La idea de emprender en el chocolate es algo que siempre hemos tenido, entonces vimos la oportunidad y dijimos pues hagámosle. Mi emprendimiento se llama IBI, es de todo de maquillaje y productos de belleza. Nos enteramos de esta feria a partir del correo electrónico y a través de las páginas de la universidad. Nos parece muy buena la idea porque estamos inspirando a varias personas a seguir con un emprendimiento para salir adelante. Y así pues continuamos. Y estamos hoy aquí en la primera feria de autogestiones convocada por la universidad. Y estamos aquí, bueno, aquí en este momento estamos con tejidos, estamos con gráfica artesanal, también tenemos comida, tenemos artesanías, tenemos también accesorios artísticos de muchos compañeros y compañeras que hacemos parte igual de la universidad. El proceso de la feria la conocimos a través de la página de Instagram de Vamos UPN, ahí me contacté directamente con el compañero Juan, quien me brindó toda la información. Hicimos un proceso a través de formularios, contacto desde Bienestar Universitario y algunos monitores, y así pues logramos llegar aquí por el correo y ya pues se hicieron unas reuniones, nos juntamos, llegamos a acuerdos. En torno a esta primera recepción construimos un nuevo formulario que está centrado en un análisis DOFA. Ese análisis DOFA nos va a permitir construir una caracterización más elaborada, más a profundidad, de en qué nivel de construcción está su emprendimiento, para que nos permita identificar las necesidades que tienen estos emprendimientos y que el otro año podamos generar estos espacios de potencialización con los diferentes chicos y chicas. Esto lo hemos pensado en torno a espacios de formación, articulación con otras entidades del distrito, para que podamos generar otro tipo de alianzas que potencien estas salidas socioeconómicas que tienen las y los estudiantes. Estos eventos me parecen muy importantes para acoger e inspirar a otros estudiantes a que puedan tener una idea o iniciativa para poder continuar en tanto su desarrollo económico. Es resaltar el proceso que lleva cada uno desde sus hogares, además de que desde la parte económica también es algo rentable para nosotros después de venir de una pandemia, donde muchos tuvimos que buscar diferentes formas para movilizarnos, para poder emprender y poder llevar el sustento a la casa. Entonces creo que estas son las oportunidades de las ferias, es para darnos a conocer, no solo como universidad, sino también desde esos emprendimientos que conforman cada uno de nosotros. Y es muy importante para nosotras y nosotros que se realicen estas ferias aquí en la universidad, porque como estudiantes de la universidad pública, pues muchas veces no tenemos como una economía que nos pueda autogestionar o sostener en la universidad. Y con la feria se puede generar una economía circular, se puede generar el trueque, se puede generar también trueque de saberes y pues de conocimientos también pedagógicos a la final.